hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos actualmente varias personas me han preguntado cómo se puede registrar un dispositivo médico en colombia y hay casos particulares donde me dicen que si la empresa que crearon en esta situación prospera tienen planeado formalizarla más adelante ahora el contexto legislativo en relación con los productos relacionados con la pandemia es súper dinámico en este momento pero los conceptos básicos no cambian por eso es tan importante si desean introducirse en el mundo los dispositivos médicos tener algunos conceptos básicos claros como ejemplo cómo se clasifican los dispositivos médicos actualmente en colombia ahora como sólo vamos a ver cómo se clasifican los dispositivos médicos en colombia en general solo tenemos que ver una norma que es el decreto 47 25 del 2005 donde la norma nos declara lo siguiente el presente decreto tiene por objetivo regular el régimen de registros sanitarios permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción procesamiento envase empaque almacenamiento expendio uso importación exportación comercialización y mantenimiento los dispositivos médicos para uso humano los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional y también declara que dispositivos médicos no son acogidos por esta norma se se actúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro ya sabiendo esto podemos comenzar a analizar cómo se clasifican los dispositivos médicos pero antes veamos qué es un dispositivo médico se entiende por dispositivo médico para uso humano cualquier instrumento aparato máquina software equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado sólo o en combinación incluyendo sus componentes partes accesorios programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación propuesta por el fabricante para su uso en ahora ustedes pueden ver las funciones de un dispositivo médico en la pantalla pero sólo deseo resaltar el punto a porque no sólo resaltar como este punto abarca casi todos los dispositivos que tengan relación con un cuerpo humano pero puede pasar un dispositivo médico aparezca y no sea acogido por esta norma pero es un caso supremamente específico y especial ahora no es fácil que aparezcan esas situaciones y son casos de estudio listo ya sabemos que son los dispositivos médicos ahora como los clasificamos pues bueno la clasificación de los dispositivos médicos en colombia está fundamentada en los riesgos potenciales del uso de los dispositivos y el posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios como duración del contacto con el cuerpo grado de invasión y el efecto local contra el efecto sistémico siguiendo estos parámetros los dispositivos médicos se terminaron clasificando de la siguiente manera son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo sujetos a controles generales no destinados para proteger o mantener la vida o por un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión tenemos como ejemplos extremidades artificiales sillas de ruedas tapabocas son los dispositivos médicos de riesgo moderado sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad como ejemplos tenemos monitores cardíacos agujas para bióxidas analizadores de gas en sangre son los dispositivos médicos de riesgo alto sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad como ejemplos tenemos sistemas de rayos x ventiladores catéteres son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana o si su uso presentó un riesgo potencial de enfermedad o lesión tenemos como ejemplos marcapasos cardíacos válvulas de corazón pinzas para neurismas es muy curioso cuando analizamos estas clasificaciones de dispositivos médicos porque podemos ver casos que son muy claros por ejemplo los que acabamos de mostrar o para ser más claros vemos el caso de los tapabocas y los marcapasos cuando vemos el uso de tapabocas prácticamente cualquiera puede utilizar uno indiferentemente de la situación no hay una restricción o procedimiento para su uso pero la historia es otra cuando hablamos de marcapasos cardíacos solo es que pensemos de lo invasivos que son sólo pueden utilizar personas que están en estado clínico que exige su uso prácticamente se vuelven un dispositivo vital para la supervivencia del paciente y podría continuar y explicar los tipos de marcapasos y cómo funcionan para que vieran lo delicado de su producción pero les voy a recomendar un vídeo donde les explico qué son los marcapasos y cómo se implantan de una forma no tan visual para que todos podamos aguantar de tal forma que les quede claro que implica un dispositivo médico de muy alto riesgo ahora ya les quedó claro los conceptos de clasificación de los dispositivos médicos pero hay algo que aún no explicado y son las reglas de clasificación nombradas en la norma pero no se me estresen porque ese es tema para otro vídeo para que no se me sature y entiendan bien los conceptos listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos